Se propuso la visión del arco, a ver si esta imagen nos acompaña. La pelota llega bombeada naturalmente, la para Palermo, gira. Los jugadores de Huracán entienden que hubo un manotazo de Palermo para acomodar la pelota. A ver, no. Sí, pero el árbitro lo vio y dijo que no fue. Yatri, no solamente adentro del área, sino peleando por afuera. Acá es una jugada bien personal, muy caño, perfecto. La pelota que ahora, en este rebote, le permite a Yatri hacerse cargo de su pierna derecha y dejarlo sin ninguna chance a Monzón. Segundo gol de Boca que impone ahora claramente las diferencias de aquel primer tiempo. ¡Gracias!